150 instituciones educativas de la región de Tacna desarrollarán planes de gestión en riesgos de desastres naturales. Con el objetivo de solucionar la limitada cultura de gestión en riesgos de desastres, el Ministerio de Educación lanzó a nivel nacional el proyecto PREVAED, Escuelas Seguras. Como sector de educación, como sector de educación, en esta oportunidad estamos lanzando este programa para que podamos conseguir los productos de una escuela segura, para que podamos desarrollar todas las actividades programadas en estas instituciones focalizadas, que ya lo ha mencionado la directora, que son 150. Los directores de las instituciones educativas seleccionadas, junto al coordinador regional, tendrán el trabajo de elaborar instrumentos de aplicación en casos de desastres naturales. Contarán con un presupuesto de 911 mil soles para toda la región. Al finalizar el presente año, tiene que haber tres tipos de plan de gestión de riesgo de contingencia. En la región de Tacna, 150 instituciones fueron focalizadas, de las cuales 90 son de la provincia de Tacna, 20 de Candarave, 20 de Jorge Basadre y 20 de Tarata. Ustedes dirán, tampoco casi son tantas las instituciones educativas en Tacna. Efectivamente, son muchas, pero hay la proyección que para el año 2014 se aumente este porcentaje, porque solo estaríamos atendiendo a un 30%, y para el año 2015 sea un 100%. Actualmente son 26 las direcciones regionales de educación y 214 unidades de gestión educativas a nivel nacional, quienes iniciarán con las labores de planificación ante posibles riesgos naturales.